Hoy aprenderemos a realizar este hermoso enterizo para bebés de 6 a 9 meses. Vamos a iniciar con el patrón, por acá lo tenemos. Vamos a plasmar estas medidas en un pleo de papel colocado en una superficie plana. Vamos a iniciar con una línea horizontal y una línea vertical. En la unión de las dos líneas colocamos un punto. Va a ser nuestro punto de partida. Medimos 10 centímetros, hacia adentro colocamos un punto. Luego bajamos 7 centímetros, colocamos un punto por acá y medimos hacia adentro 14 centímetros con nuestra cinta métrica o regla. Colocamos un puntito por acá. Estos dos puntos los unimos con una línea recta obteniendo así la sisa. Desde el punto inicial vamos a bajar el total de 32 centímetros. Colocamos un punto por acá. Luego vamos a bajar 3 centímetros colocando otro punto. Hacia adentro vamos a medir 3 centímetros colocando el siguiente punto. Unimos con una línea curva estos dos puntos, así. Desde este punto vamos a medir 16 centímetros con la regla, la cinta métrica, por acá. Vamos a subir 2 centímetros, colocamos un punto y desde este punto vamos a unir con una línea recta con este punto que tenemos por acá de la parte baja de la sisa. Unimos todos los puntos con línea recta, por acá va el doblez de la tela. Vamos a obtener así la parte trasera y la parte delantera exactamente iguales. Con la tela dobladita hacia un lado. Por acá lo tenemos previamente cortado, escogimos esta hermosa tela. En algodón. Muy linda. La cortamos exactamente igual, así. Guiándonos, por supuesto, del patrón. Recuerden, para bebés de 6 a 9 meses. El paso siguiente es unir las piezas. Retiramos el patrón para que puedan visualizar bien estas piezas. Vamos a colocarla de cara o vamos a encarar las partes principales de esta forma para así poder unir las piezas. Lo colocamos así. Colocamos las partes principales hacia adentro. Colocamos bien derechitas las piezas y vamos a pasar la primera costura por laterales. Vamos a realizar costura recta y zigzag. Muy bien, ya realizamos la primera costura en laterales. Colocamos costura recta y zigzag. El paso siguiente es colocar por acá, en la parte superior, una cinta elástica. Esta cinta elástica tiene medida de 15 centímetros de largo y de ancho 1.5 centímetros. Para que nos quede igual, vamos a ubicar una con estas medidas. Y vamos a colocarla así. Desde la parte interna, vamos a colocarla por acá. Vamos a realizar un zigzag por toda la orilla, de extremo a extremo. Luego de pasar esa primera costura en zigzag, vamos a abrazar el orillo y pasamos costura recta. Muy bien, ya realizamos la costura en ambos lados, colocando así la elástica. Luego de abrazar, pasamos costura recta pisando la elástica. Nos queda así, unos lindos ruches como detalle para la parte superior. Ahora, en la parte de la sisa, vamos a colocar unas franjas que tenemos por acá, a manera de refuerzo. Acá tenemos dos, una para cada lado y, le indico las medidas, tiene medida de largo, 36 centímetros. Y de ancho mide 3 centímetros. Las dos miden exactamente igual. Y vamos a colocarla como tirante, iniciando desde la sisa. Primeramente, vamos a unir las puntas, así, uniendo los extremos con una costurita recta por acá. Luego de realizar la costura recta, así, nos queda de forma circular. El paso siguiente es colocar esta unión por acá, en la parte baja de la sisa. Lo colocamos así, abrimos las costuras. Vamos a colocarla así, desde la parte externa, de cara a las partes principales. Y vamos a pasar la costura, iniciando desde allí. Vamos a colocarla así. Y pasar costura por toda la sisa, una costura recta. Del otro lado, igual. Las partes principales, de cara. Muy bien, ya realizamos esa costura. La costura la dejamos en la parte baja de la sisa y pasamos costura uniendo la sisa. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera, así. Ahora, el paso siguiente es abrazar el orillo de la sisa hacia adentro. Luego doblamos un centímetro, así. Y vamos a ir pasando costura, abrazando el orillo, medio centímetro hacia adentro. De esta forma. Vamos a pasar esa costura por todo el contorno. Muy bien, ya realizamos la costura, abrazando así todo el orillo de la sisa. Y continuamos con este doblez hasta todo el contorno de los tirantes. Nos va a quedar así. De una vez, realizamos refuerzo y tirante. Miren qué hermoso queda, un excelente acabado, muy bonito. Y lo mejor es que es muy fácil de realizar. Ahora, para la parte inferior, vamos a colocar estos rectángulos de tela. Que cortamos de la misma tela, para colocarlo acá como refuerzo. Miden de alto 6 centímetros. Y el largo, el largo que necesitemos acá en la parte inferior. Vamos a doblarlo de esta forma. Y vamos a pasar costura por los lados. Vamos a pasar costura recta. En ambos lados. Luego de pasar esta costura recta, vamos a voltearlos. También le vamos a colocar donde van las piernas. Vamos a colocar esta cinta elástica. Es una cinta elástica de un centímetro de grosor. Y vamos a pasar primeramente, al igual que en la parte superior, una costura en zigzag, estirando la elástica. Luego vamos a abrazar la elástica así. Y pasamos costura recta, pisando la elástica. Muy bien, miren que hermoso queda. Queda ajustado, así, la elástica. En ambos lados lo hicimos igual. Ahora vamos a colocar el refuerzo por acá, en la parte inferior. Acá las tenemos. Pasamos costura en ambos lados. Ahora vamos a voltear. Para colocarla acá. Volteamos así, es muy fácil. Y vamos a pasar costura desde la parte exterior, así. Pasamos costura recta, también del otro lado. Costura recta y zigzag. Volteamos y colocamos de cada lado estos refuerzos, en los cuales vamos a colocar botones y ojales. Muy bien, lista la costura. Pasamos costura recta y zigzag en la parte inferior. Por acá las tenemos. Vamos a pasar otra costura a manera de refuerzo, doblando esta costurita hacia adentro, así. Y pasamos una costura recta por acá, también del otro lado. Muy bien, ya realizamos esa costura, así. Pasamos costura recta, doblando la parte que nos sobró por acá. Vamos a realizar acá, colocando los botones y de este lado vamos a colocar los ojales, así. Tres ojales y tres botones. Muy bien, ya colocamos los botones por acá en la parte superior y los ojales en la parte inferior. Vamos a abrir los orificios y vamos a cerrar esta parte inferior de nuestro lindo enterizo para bebé. Vamos a realizarlo de esta forma, es muy fácil, muy lindo queda este acabado. Ahora vamos a trabajar con la parte de la franela. Por acá tenemos el patrón, fíjense, es un patrón básico, muy fácil de realizar. Vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a plasmar las medidas bases. Primeramente iniciamos con una línea horizontal, una línea vertical. En la unión de las dos líneas colocamos nuestro punto inicial. Desde este punto inicial vamos a medir, como lo indica acá el patrón. Primeramente 5 centímetros y colocamos un punto acá en la parte superior. Luego medimos 5 centímetros más y colocamos otro punto. Bajamos un centímetro, como lo indica acá el patrón. Y trazamos una línea recta para el declive de hombros. Luego desde el punto inicial vamos a bajar 2 centímetros, colocamos un punto para el escote trasero o el cuello trasero, uniendo así con una línea curva. También desde el punto inicial bajamos 6 centímetros, colocamos un punto y realizamos una línea curva para el escote delantero o cuello delantero. Así unimos los puntos, cuello trasero y cuello delantero. Desde el punto inicial bajamos 12 centímetros y colocamos un punto. Luego desde este punto vamos a medir 14 centímetros hacia adentro y colocamos otro punto por acá. Desde este punto vamos a trazar una línea curva, obteniendo así la sisa, de esta forma, uniendo con el declive de hombros. Luego desde el punto inicial vamos a medir el largo total de esta linda blusita o franela. Colocando 33 centímetros, colocamos un punto por acá, hacia adentro, medimos 14 centímetros y colocamos un punto. Unimos acá los puntos, trazando una línea recta. Y vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno. Así. Por acá va el doblez de la tela. Por acá va el centímetro para la costura, ya que va el corte. Y este es el doblez de la tela. Va la tela dobladita por acá. Esta hermosa camiseta va a llevar unas mangas. Por acá tenemos el patrón de las mangas. Vamos a trazar línea horizontal y vertical. En la unión colocamos un punto base. Desde este punto vamos a medir 11 centímetros hacia adentro. 11 centímetros, colocamos un puntito por acá. Luego bajamos 9 centímetros y colocamos un puntito por acá. Desde el punto inicial bajamos 11 centímetros y colocamos un punto. Hacia adentro medimos 4 centímetros. Colocando así un punto por acá. Y unimos los puntos con una línea curva, así como se muestra en la imagen. Y por acá una línea recta. En la parte superior va el doblez de la tela. Vamos a cortar 2, para ambos lados, estas mangas. Muy bien. Vamos a cortarle exactamente igual. Y tenemos la tela previamente cortada. Es una hermosa tela en algodón. Súper fresca, stretch, muy muy linda. Es algodón para los consentidos de la casa. Cortamos acá la parte trasera y parte delantera. La más alta es la parte trasera. Y el cuello más bajo es la parte delantera. Tenemos las dos partes acá. Colocamos el corte, dejando el centímetro para la costura. Para la parte inferior también, cortamos las mangas. Por acá lo tenemos, con el doblez de la tela hacia arriba. Fíjense. Y ahora vamos a unir las piezas. Retiramos el patrón al final del video. Podrán visualizarlo con mayor detalle. Vamos a unir las piezas. Vamos a iniciar de esta forma. Vamos a colocar las partes principales de cara. Y vamos a pasar una costura recta y zig zag por hombros. Vamos a unir por hombros, colocando bien derechitas las telas. Muy bien, lista la costura. Pasamos costura recta y zig zag por los hombros. Abrimos. Así. Miren qué bonito queda en la parte principal. Y el paso siguiente es colocar las mangas. Por acá las tenemos. Separamos. Son dos manguitas. Y vamos a colocarla así, por la parte de la curva. Colocamos de cara, encaramos las partes principales. Y a partir de la parte baja de la sisa, vamos a ir colocándola, pasando costura recta hasta llegar al otro extremo. También vamos a realizar un zig zag. El mismo procedimiento de este lado. Muy bien, ya realizamos la costura. Fíjense qué bonito y qué fácil es realizar esta costura colocando las mangas en ambos lados. El paso siguiente es colocar el refuerzo. El refuerzo, recuerden que es un paso a paso. El refuerzo para el cuello. Para ello tenemos previamente cortada por acá una franja de tela cortada al cejo, es decir, de forma inclinada. Y esta tiene medida de 3 centímetros de ancho. Y el largo que necesitemos para el contorno del cuello, vamos a colocar desde la parte interna, así, dejando un centímetro. Dejamos un centímetro y a partir de allí, por la parte de la costurita del hombro, vamos a irla colocando por todo el contorno. Al llegar acá, cortamos el sobrante dejando un centímetro y unimos ambas puntas, así, pasamos una costurita, uniendo las puntas. Luego el paso siguiente es abrazar hacia afuera todo el orillo del cuello. Luego doblamos un centímetro hacia adentro y volvemos a pasar una costura recta. Muy bien, ya realizamos esta costurita, miren que hermoso queda. Doblamos hacia afuera, luego doblamos medio centímetro hacia adentro y nos queda espectacular. Muy lindo, con muy buen acabado la parte del cuello. El paso siguiente es cerrar los laterales. Para ello, vamos a colocar bien derechitas las costuras y vamos a realizar por ambos laterales, desde la parte baja de las mangas, costura recta y zigzag en ambos lados. Muy bien, ya realizamos esta costurita, cerrando así laterales. De esta forma, se nos va a ser más fácil unir laterales, costura recta y zigzag. En la parte inferior, a manera de ruedo, vamos a realizar un doblez. Desvolteamos, miren que hermoso estampado. Doblamos en la parte inferior, a manera de ruedo, un centímetro. Luego otro centímetro hacia adentro y pasamos costura recta por todo el contorno de la parte inferior, a manera de ruedo. También vamos a realizar este mismo procedimiento en las mangas. Doblamos un centímetro, colocando las costuritas hacia atrás. Luego otro centímetro hacia adentro y pasamos costura. Muy bien, ya realizamos el ruedo por todo el contorno de la parte inferior de esta franelita o camiseta. Miren qué bonito queda. También en las mangas realizamos esta costura, realizando los doblez. Esta hermosa camiseta, fíjense que con pocos pasos las realizamos, va a ser el complemento del enterizo que realizamos previamente. Por acá lo tenemos, como pueden ver, hacen contraste los colores. Vamos a colocarlo así, en la parte interna. Es un jumper o enterizo para los más consentidos o los más pequeñitos de la casa. Si te ha gustado este proyecto, háznoslo saber a través de tus comentarios. Déjanos tus comentarios, qué te ha parecido, alguna sugerencia, alguna duda. Puedes hacérnoslo llegar a través de la cajita de comentarios. Fíjense qué linda combinación con este bello lazo para los consentidos de la casa. También puedes ganar dinero, puedes adquirir ingresos a través de realizar estos proyectos. No olvides dejarnos tus comentarios, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo proyecto. Gracias.